¿Qué tal amigos? Hoy regresamos al rumbo de Koyokan para hablar del escenario de una trágica historia que más bien parece de novela política. Me refiero a la casa de Leon Trotsky. Lev Davidovich Bronstein, mejor conocido como Leon Trotsky, nació en Ucrania en 1879. Desde joven fue un revolucionario marxista afiliado a organizaciones obreras y representante de los trabajadores. Elaboró la teoría de la revolución permanente y participó de manera activa en la revolución rusa de octubre de 1917, afiliado al partido bolchevique. En 1919 se creó el Politburo del Comité Central del Partido Bolchevique, máximo órgano político, integrado por Lenin, Trotsky, Stalin, Kamenev y Krensky. Sin embargo, con la muerte de Lenin en 1924 surgió la división en el comité y la rivalidad entre Trotsky y Stalin por la dirigencia del partido, quedándose Stalin con el poder y expulsando a Trotsky, primero del partido y luego de Rusia en 1927. Estando en Rusia, Trotsky siempre se opuso a Stalin mediante sus escritos y su activismo, lo que le valió ser víctima de una persecución política constante. Fue exiliado y se refugió en diversos países europeos como Turquía, Francia y Noruega. Sin embargo, las amenazas del gobierno stalinista a derechos países y aquellos que lo recibieran hicieron que Trotsky tuviera que buscar nuevas opciones. En 1936, los trotskistas buscaban refugio para su líder. Fue entonces que en México, Diego Rivera, miembro de la Liga Comunista Internacionalista, buscó el apoyo del gobierno de Lázaro Cárdenas para darle asilo político a Trotsky, lo cual logró, por lo que el ex revolucionario ruso llegó a México en 1937, instalándose junto con su esposa Natalia en la Casa Azul de Frida y Diego en Coyoacán. Tras dos años de vivir en la Casa Azul, hubo un rompimiento este, se mudó en 1939 a una casa en la calle de Viena, también en Coyoacán. Ahí se dedicaría principalmente a escribir sobre Rusia y su revolución, pero también sobre diversos temas de interés mundial como el nazismo y el fascismo. Sin embargo, poco duraría su tranquilidad, pues la persecución stalinista continuaba. Hubo un primer atentado en mayo de 1940, cuando un comando armado, encabezado por el pintor David Alfaro Siqueiros, valió la casa de Trotsky, quien salió ileso al igual que su familia. Meses después, el 20 de agosto de 1940, un comunista catalán al servicio de Stalin, Ramón Mercader, haciéndose pasar por el novio de la secretaria de Trotsky, logró entrar a su despacho y clavarle en la cabeza una piqueta de alpinismo, herida que le causaría la muerte a Trotsky al día siguiente. Las cenizas de Trotsky fueron depositadas en el jardín de su casa, tras una estela funeraria creada por Juan O'Gorman. En 1982, la casa fue declarada como monumento histórico, y en 1990 se convirtió en el Museo Casa de León Trotsky, para preservar la memoria y difundir la vida y obra del revolucionario ruso que encontró refugio, pero también la muerte en México, espacio cultural que bien vale la pena conocer. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.